Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Briano y les quiero decir que la próxima semana voy para Monterrey. ¡Yay! Sé que hay varios seguidores de este canal en Monterrey y algunos de ellos tienen una que otra duda acerca de sexualidad. Así que quédate para saber cuándo nos podemos echar tú y yo un cafecito y panochear a gusto. Y ahora sí, les quiero contar que me topé con mis redes sociales con este comentario. Sinceramente, me parece innecesario crear tantas etiquetas para decirle al mundo a quién te gusta cogerte. En un mundo utópico, eso sería tan maravilloso. ¡Pero no! A mi parecer, al menos en la cultura en la que vivimos, en los tiempos en que vivimos, las etiquetas llegan a ser algo muy necesario. El verdadero problema es cuando caemos en los clichés. Que pues para explicarnos eso ya está, checo. Algunos, y solo algunos, sabemos que lo que se conoce como el colectivo gay no nada más son gays. Y es que por generalizar se dan los malos entendidos. Si es travesti, es gay. Si es vestida, es gay. Si es pasiva, es gay. Si es activo, sigue siendo heterosexual porque nada más es de compas. Pero bueno, todo lo que socialmente engloba la palabra gay, joto, maricón o lo que sea, resulta ser muy tedioso para la gente. A la gente no le gustan las medias tintas, o es blanco o es negro. Entonces, ¿para qué me complico? Todos son jotos y ya. Pero bueno, al menos yo como activista en la lucha de derechos, considero que cada colectivo tiene una importancia súper relevante. ¿Por qué? No son lo mismo las necesidades legales de un hombre gay, que las necesidades legales de una lesbiana. Que parte de ser gay es mujer. Y ojo, no estoy diciendo que ser mujer sea malo, sino que vivir en un país tan machista como este, crea una necesidad de protección legal. Como para ser mamá lesbiana, por ejemplo. Eso nada más se los explico para que vean la punta del iceberg. Porque todas estas etiquetas tienen una razón académica de ser. Ya sea para explicar conductas sociológicas, psicológicas o legales. Sí, es muy cierto que todos somos personas, y a todos nos gustaría ser tratados como iguales. Pero así como la individualidad es súper importante, también siempre es bueno podernos identificar con un grupo de personas. Digo, después de todo no vinimos a este mundo a estar solos. Hay a quien le gusta la soledad, eso ni se discute. Pero siempre es bueno poder conversar con alguien que te entiende. Y pues bueno, nada más por mencionar alguna de las etiquetas del colectivo gay. Están los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, pansexuales, osos, queers, drags, y un montón de grupos que seguramente no estoy mencionando. Yo te lanzo esta pregunta. ¿Tú con cuál te identificas? Déjamelo en los comentarios. Y pues bueno, bebés, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle dedito arriba, suscribirse y compartirlo. Y para todos esos amiguitos de Monterrey, yo los veo este viernes 21 de marzo a las 5 de la tarde. En el Starbucks de Churubusco y Linda Vista. Si no me conoces en persona, neta, siéntete con toda la libertad del mundo de llegar y saludarme. Esta invitación va para todos mis amigos y seguidores, porque voy nada más este fin de semana a Monterrey. Y quiero disfrutar a mi familia, sobre todo a mi papá, que está por cumplir años en esas fechas. Yo soy Carlos Briano y recuerda que tú y yo ahora somos el movimiento. Suscríbete.